Tendrá un concepto oriental. Hablo de algo como el palacio otomano. Sin olvidar formas modernas, ni bailarinas orientales. Pasaremos noches inolvidables en ese lugar. ¿Cuándo cree que abriremos? Puede ser en mayo, cuando nosotros queramos. Agradezco mucho la invitación. Pero, ¿quiénes son los otros socios? Le daremos la lista en un segundo. Permiso. Dime. Señor Sekar, ¿está bien? ¿Qué quieres? Estoy en medio de una junta. Bueno, una mujer llamó a Ibrahim. ¿Una mujer? ¿Quién fue? Pues no sé. Ibrahim tampoco. No sé qué le dijo. ¿Por qué llamó? El caso es que llamó del teléfono de Sejit. ¿Su teléfono? ¿Cómo? Nos sorprendió a los dos. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué le dijo? Pues no sé. Ibrahim no quiso decirme nada. Quedó impactado y salió sin decirme ni una palabra. No sé qué pasa, pero... Si esa mujer, Nilbun, le contó a Ibrahim lo de nosotros, estoy en problemas. Sejit escapó, Serife. ¿Qué? Llama cuando Ibrahim esté de vuelta. Ya me colgo. Estoy esperando una explicación. Ya tengo muchos problemas. No quiero otro. Pero, ¿por qué no me has contado qué es lo que pasó? ¿Ya no confías en mi amor? Déjame, Serife. No le vas a decir quién te llamó, Ibrahim. Realmente no sé quién es. No he dormido bien. Quiero recostarme un poco. ¿Sí? ¿Alguna noticia? Un momento. Ibrahim pregunta por los muchachos. Ibrahim, ¿le dijiste algo sobre esto a Serife? No le he dicho nada. Oye, Sebahir, solo estoy tratando de ayudar. ¿Por qué me tratas de esa manera? ¿Está contigo ahora? No está conmigo. Salí al jardín. Estoy junto al auto. Dime, ¿hay alguna noticia? Sure salvó a Sejit. ¿Y cómo está? ¿Está bien? Al parecer está muy golpeado. Es lo que Sure me dijo. ¿Vas a verlo ahora? Sí, vamos a donde están. Dime dónde está y voy para allá enseguida. No voy a decirte. No puedes hacerme esto. También es mi hijo. No sabemos cómo está realmente. Tal vez no puede caminar. Erdal tiene que ir con nosotros. Te lo suplico. Deja que pueda ganarme el perdón de mi hijo. ¿Dónde es exactamente? Costa Riva. Costa Riva, Ibrahim. Está bien, sé dónde es. Voy para allá. En media hora estoy allá. No te preocupes. Qué gran día, Ivo. Qué alegría. Hallaron a tu hijo. No, aún no lo han encontrado. Sejit es tu hijo, ¿no? ¿No estabas hablando con él? ¿Qué quiere de mí? Ivo. ¿Qué quiero de ti? Dime dónde están. Esta vez le juro que no podrá hacerme hablar. No hablaré. ¿De veras? Bueno, veremos si hablas o no. Levántenlo. A ver, ven acá. Dime dónde están. No lo haré. Amigo, vas a salir lastimado. A ver, te escucho. A ver, ¿qué me dices? No quieres que te lastime más, ¿verdad? Levanta la cabeza. A ver, habla. No lo quieres hacer, ¿eh? Más te vale hablar con más. ¡Lo van a matar! ¡Basta! ¡Mírame! ¡Maldito, déjalo! ¡No tengo a nadie más! ¡Déjalo! ¡Mírame! ¡Ya! ¡Ibrahim! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjalo! ¡Abre la puerta! Te voy a matar. ¡Suéltame! ¡Quieta, mujer! ¡Ajá! ¡Suéltame! 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 Serife, 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 ¿estás bien? Serife, Serife, abre los ojos, por favor, Serife. Despierta, Serife, despierta. Reacciona, reacciona, Serife. Serife, Serife. Serife, despierta, Serife, reacciona. Serife, Serife, amor, Serife. Serife, Serife. Ya se fueron. Se están yendo. Sí, ya se van. ¿Cómo estás, Serife? ¿Estás herida, amor? Ay, no. No estoy herida. Toco madera. Solo estaba fingiendo. ¿Estabas fingiendo? No me mires así, Ibrahim. Solamente fue actuación. Me lancé frente al auto solo para salvarte. Y se la creyeron. Cayeron. Ay. Ay, no puedo creerlo. Ay. Me salvaste la vida. Así es. Te volviste loco, Ibrahim. Te comportaste como un demente. ¿Qué estabas intentando? Como si no tuvieras bastante. ¿Querías buscarte más problemas? Yo te salvé la vida. Estás en deuda conmigo. Recuérdalo. Sí, de veras me salvaste. Fue increíble, ¿verdad? ¿Sabes qué pienso de esto? Que me equivoqué de vocación. Podría ser una gran actriz. Sería una muy buena. Vamos adentro. Creo que voy a darme un baño. Estoy llena de tierra. Mira esto. Está bien, está bien. Date un baño. Anda. Uf, Ibrahim. Uf. 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 Uf.